En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad especial de seis meses al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, al encontrar probada su participación en política al hacer publicaciones a favor del pacto histórico con la finalidad de obtener apoyo a la aspiración de llegar a la presidencia en la primera vuelta electoral, al enterarse del fallo de la Procuraduría que le impediría ocupar un cargo público por los próximos seis meses, Quintero hizo uso de sus redes sociales para referirse al respecto rechazando la decisión de la Procuradora Cabello al afirmar que este es un fallo corrupto que le da un zarpazo a la democracia desde una entidad cuestionada y sin competencia que viola la Constitución, la ley y la Convención Americana. Haciendo eco a las quejas de Daniel Quintero, el presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre la decisión de la Procuraduría, asegurando que la encargada de la entidad, Margarita Cabello, ha vuelto a ir en contra de los derechos humanos, a quitarle al exalcalde de Medellín la oportunidad de ejercer encargos públicos. La procuradora volvió a infringir la Convención Americana de Derechos Humanos. Ningún funcionario administrativo le puede quitar los derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana de Colombia, dijo el presidente Petro desde su cuenta de X. De esta manera, el mandatario hizo alusión a la sanción de la que fue objeto por parte de la Procuraduría en 2014 y que lo apartó de la Alcaldía de Bogotá. Por su parte, el exalcalde de Medellín anunció que usará los cinco días que tiene para apelar el anuncio. El Ministerio Público señaló que Quintero, aún en su papel de alcalde, vulneró los derechos de moralidad e imparcialidad de la función administrativa, calificando este hecho de manera definitiva como una falta grave cometida a título de dolo. Así las cosas, el exalcalde también deberá pagar una multa de 104 millones de pesos sin perjuicio de la inhabilidad especial.